Hola Liana, ya estoy aquí. ¿Ya ha llegado el trabajo? Sí, hoy finiquitado. Qué bien, qué prontito. Ah, por cierto, el vecino me ha dicho que cuando llegara lo llamaras. ¿Qué vecino? El vasco del ático. ¿Eneco? El vasco del ático, 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 ático. ¿Qué dicen? ¡Pues en eco, como tú me has dicho!